Ya vi que estás solita, acompáñame La noche es de nosotros y tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan De guayarte, mami, ese ram, pam, pam Esa crimina como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vierte la película flotando en mi gavití Ya vi poner las reglas, tiene que obedecer Azúcar no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás con calma Yo quiero ver como ella lo menea A veces po' 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 girl Es una asesina cuando baila, cree que todo mundo la vea I like you po' 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 girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea A veces po' 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 girl Tiene arena, tiene en medio de la pista Vente, hazme lo que sea I like you po' 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 girl Yo sé que esa boca es tuya Solo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo pa' robarme noche y día Yo sé que esa boca es tuya Solo quiere con la mía Una vida sin tus besos yo no sé cómo sería Dime por qué Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué ¿Por qué? Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Es que no me extrañas Bebé Dime por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué